¡Suscríbete al canal! Y nosotros discutiendo, peleando como dos niños. ¿De qué hablas, enfermo? ¿Qué, no sabés? Pensé que sabías. María está embarazada. Hola. Hola. Te iba a llamar por teléfono, pero me pareció mejor venir así personalmente, cara a cara, ¿no? Dale, pasa. No, me quedo acá, estoy bien. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros no nos llevamos bien, ¿no? Yo creía que sí. Y yo me voy a casar. Tenés tus razones. Sí, tengo mis razones, sí. Y digo, si nosotros no nos llevamos bien es porque... Vos sos una persona muy complicada, por eso peleamos todo el tiempo. No, no quiero, no vine a pelear, de verdad. O sea, quería explicarte... Habla tranquila. Sí. Dale, tranquila. Está todo bien. Sí. Lo que te quiero decir es que tu vida es tu vida y mi vida es mi vida. ¿Se entiende? O sea, que somos muy diferentes y que somos como el agua y el aceite, eso. Perro y gato. Sí, como perro y gato. Y que si nosotros vamos a tener que seguir trabajando juntos, está bueno que intentemos llevarnos bien, que no nos peleemos todo el tiempo, eso. Eso no me quiero, pelear con vos. No, yo tampoco. Yo lo que quiero... ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero que vos seas feliz. No. Quiero que formes una familia y que tus hijos tengan lo que yo no pude tener. ¿Y qué más? Y que me parece que estás tomando la decisión correcta. Me parece muy bien que te cases, por fortuna. No esperaba otra cosa de vos. No, sí, claro. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Viste ese anillo tan lindo que vos tenías? Ese con... Con brillantitos así. Sí, ya sé de cuál me hablas, sí. No era para Gabriel, ¿no? No. ¿Y por qué menos? María, escúchame. El anillo era para vos. Lo compré para vos. Borrar. El celular de María, que estaba entre las cosas de Ronco. Acá está. ¿Listo? No, así se nos llevo antes que se vaya. Ok, todo tuyo. ¿Y para quién era? Para nadie. Para nadie que vos conozcas. Te deseo que seas muy feliz. Te abrazas. Gracias. Chao, María. Chao. Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás?